El Partido Libertario reunió en Chumbicha, en el marco del armado territorial del Partido Libertario en el interior de la provincia. Se llevó a cabo este viernes por la tarde una reunión organizativa del partido en la localidad de Chumbicha. Oportunidad en la que se definió los principales lineamientos de trabajo y los referentes locales que llevaran a cabo la propuesta de Javier Milei en el interior provincial de cara a las elecciones de agosto y octubre de este año. En el uso de la palabra Javier Galán indicó que a través de ustedes pudimos conocer alguna de las problemáticas de Chumbicha. Principalmente de los más jóvenes que no ven oportunidades en su propio pueblo y deciden irse a trabajar a La Rioja. En otros aspectos, Galán mencionó la casta política de la que nos habla Milei es más fuerte aún en el interior. Aquí los intendentes se comportan como patrones de estancia, sabemos que hay mucha persecución de los políticos de turno. Y que la gente tiene miedo de mostrar que participa en otro espacio político, por eso debemos apoyar las ideas de la libertad para terminar con el miedo. Entre otros referentes libertarios, estuvieron presentes Javier Galán, Federico Lencina, Máximo Pastrana, Luis Valdez y Jonathan Valdez.